¿Cuántos somos? ¿Dónde vivimos? ¿Y qué oportunidades de empleo tienen los guatemaltecos? Son una de las principales preguntas, entre otras, que responderá el censo piloto que se llevará a cabo del 17 de noviembre al 11 de diciembre, dirigido por el Instituto Nacional de Estadística INE, con el cual se validarán los pasos y metodologías que se requieren previo al Censo Nacional de Población y Vivienda que se realizará en abril de 2018, expresó Néstor Mauricio Guerra, gerente del INE. Ejecutar un censo piloto, el cual se hará del 17 de noviembre al 11 de abril en cuatro municipios, que son San Juan Atitango, Huetenango, San Pablo, Tamahú, del Departamento de Alta Verapaz, San Mateo, Quetzaltenango y San Diego, Zacapa. Al momento de censar, debemos incluir todas las viviendas y todas las personas, puntualizó guerra. Tenemos un estimado de más de 14 mil viviendas que serán incluidas en estos cuatro municipios, en total serán 11 grupos de trabajo, y un total de 55 personas que estarán trabajando en el censo, más el personal que se dedica a los traslados correspondientes. Seleccionamos estos lugares porque hay dispersión de lugares poblados, predominan los idiomas mayas, hay diferentes condiciones de vida y actividades económicas, también son lugares donde hay poca ruralidad, dijo el gerente del INE. Una de las características especiales de los censistas es que deberán ser originarios de dichos lugares, pues conocen su entorno y hablan el idioma local. Por parte de Verónica Simán, del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFRA, expresó, Vemos positivas las alianzas que tenemos con el gobierno de Guatemala. Hemos brindado acompañamiento técnico a través de especialistas de la región que tienen experiencia en este tipo de procesos. Es importante tomar en cuenta que para la realización de este censo piloto, se contratarán a no menos de 55 personas, entre censistas y pilotos. Además, el personal que visite los hogares irá plenamente identificado con una camisa blanca tipo polo, gorra y chaleco gris, con los logotipos institucionales y el carnet correspondiente, con el nombre del representante y datos claves. Para Deseate me informo, Noe Pérez.